...diputado Waldo Wolf para una cuestión de privilegio. Su pedido, diputado Cano, será girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Gracias, Presidente. Esta cuestión de privilegio es con el gobierno provincial de la provincia de Formosa. Tres diputados del Interbloque, el diputado vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos, Sebastián Salvador, la diputada Frade y yo. Por lo tanto, asistimos la semana pasada a la ciudad de Formosa y recibimos intimidación política y discriminación positiva de casta. Intimidación política porque nos dijeron antes de ir que no íbamos a poder entrar a Formosa. En Formosa hay otra ley. El artículo 14 que consagra el libre tránsito de los ciudadanos argentinos parece que no funciona y nos intimidaron desde el oficialismo que no íbamos a poder hacer uso ni de la condición del decreto esencial que nos transforma en esenciales a los diputados ni el artículo 69 que nos da inmunidad parlamentaria. Nos dijeron que sin una invitación oficial no íbamos a poder entrar. Nos dijeron que con el hisopado que nos hacíamos cada uno en su jurisdicción, un hisopado oficial, tampoco íbamos a poder entrar. Llegamos al cruce de Mansilla desde el Chaco para ingresar a Formosa. Nos pidieron que nos hagamos otro hisopado porque el hisopado que nos hacemos los ciudadanos en el resto del país parecería que en Formosa que hay una ley paralela no funciona y nosotros para no hacer un escándalo e ir detenidos, que sería un escándalo internacional, nos avenimos a hacernos otro hisopado siguiendo las leyes de Formosa que son distintas al resto del país. Les cuento que después de intimidarnos cuando llegamos al hotel, la provincia nos dijo que teníamos el hotel pago, cosa que no aceptamos y lo dejamos asentado en la ficha que llenamos porque tampoco queremos prebendas de una provincia en la que hay una pobreza sistemática y tampoco correspondía. Y la discriminación de casta es porque parece que nosotros sí podemos circular por Formosa una vez que hicimos ejercicio de nuestros derechos. El resto de los ciudadanos argentinos no puede entrar como nosotros, salvo que sea funcionario como Pietragala, a quien también le decía un pronto restablecimiento, como el Ministro Trota o como ministros locales que salen y entran de la provincia, pero los formoseños no. Con hisopado negativo, 14 días recluidos en centros de reclusión en los que no hay personal sanitario y nosotros lo constatamos, increíblemente el secretario Pietragala no lo pudo constatar esto. Vimos casos de gente hasta 31 días recluido. El caso que nos da vergüenza como argentinos de Zunilda que tuvo la pérdida de su embarazo en cautiverio, la dejaron a los 3 chicos con policía, se la llevaron a un hospital, volvió y la tuvieron 26 días recluida. Y lo que pasa en Formosa, que es una ciudad que parece que está a la vera de la Argentina, la echaron de la Argentina, como tiene límite con Paraguay, pusieron a los clorindenses en una frontera de la Argentina, la frontera la hicieron adentro de Formosa y a los clorindenses lo echaron a Paraguay. Hoy llevan 165 días recluidos. Una madre llorando nos dejó una carta diciendo que su hijo, por ejemplo, tiene autismo, hace 6 meses que no lo trata un neurólogo infantil en la ciudad de Formosa y tuvo 3 intentos de suicidio. Así que queremos denunciar la vulneración a los derechos humanos sistemática, el abasallamiento de las libertades individuales y colectivas, no puede ingresar ningún tipo de prensa a Formosa si no es la Formosenia, este fin de semana dejaron varados a un equipo en el cruce de Mancilla, por eso no quieren que los diputados que no somos de Formosa vayamos, porque nosotros podemos con una camarita mostrar la que se ocurre. Así que manifestar la discriminación positiva que sufrimos de casta y la intimidación del gobierno de Formosa e instar a toda la clase política argentina a que terminemos con esta vergüenza que significa que Formosa reciba un trato distinto al de resto de los argentinos y decirle a nuestros hermanos clorindenses que llorando nos pidieron que volvamos, que si en una semana no hablen Clorinda, que hoy es un sitio medieval, volveremos a manifestarnos para que los clorindenses vuelvan a ser tratados como argentinos y no expulsados hacia el límite con Paraguay. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.